Música Mis hermanos de Voxu Inmortales Quiero darles una noticia muy importante Y también emocionante Porque a través de su Twitter Teófimo López Puso dos publicaciones Que ya están empezando A hacer mucho ruido La primera dice Mayo 30 Esto nos da a entender Que es la fecha de su próxima pelea Ahora Después puso lo siguiente Comiencen a difundir la noticia Me voy hoy Quiero ser parte de esto Así que yo sé que muchos de ustedes Saben que la próxima pelea De Teófimo López Que estaba cocinando Top Run Era enfrente De Vasily Lomachenko Y es por esto Que la fecha podría ser Para el mayo 30 Y prácticamente Teófimo López Ya lo está anunciando Porque recuerden Que el 14 de diciembre Del 2019 López Venció por Knockout técnico A Richard Comey Quitándole el cinturón De peso ligero Por parte de la Federación Internacional De boxeo Después de las entrevistas Subió Vasily Lomachenko Al ring Se tomaron fotos Con Teófimo López Bob Aron Y pues ahí empezó La historia De que esta pelea Podría ser Para el mes De mayo O antes Así que La fecha ya está Teófimo López Lo está comunicando A través de su red social Y para toda la gente Que estaba esperando Este combate Para todos los amantes Del boxeo Que queríamos ver Teófimo López En frente De Vasily Lomachenko Pues este sueño Se va a hacer realidad Porque hay pelea Vasily Lomachenko Contra Teófimo López El 30 de mayo Por los cinturones De pesos ligeros Que tiene Teófimo López Por parte de la Federación Internacional De boxeo Y los que tiene Vasily Lomachenko El del Consejo Mundial De boxeo El de la Asociación Mundial de boxeo Y de la Organización Mundial De boxeo Así que De esta pelea Podría haber Solamente Un campeón De los 4 organismos Más importantes Del boxeo En peso ligero Recuerden que Estos cinturones Que tiene Lomachenko Es porque El de la Asociación Mundial de boxeo Se lo ganó A Jorge Linares Después contra José Pedraza Unificó El de la AMB Y también incluyeron El de la OMB Y con Anthony Krola Defendió Estos mismos cinturones Y posteriormente El 31 de agosto También incluyeron El del Consejo Mundial De boxeo En frente De Luke Campbell Así que Lomachenko Tiene 3 Teofimo López Tiene 1 Va a ser una pelea Emocionante Y solo falta Esperar a que se haga Oficial este anuncio Que pongan también La sede Que digan Donde va a ser Esta gran pelea Entre López Contra Vasily Contra Vasily Lomachenko Pues mi gente Ahí está la información Espero que estén Tan emocionados Como yo lo estoy Porque realmente Queremos ver Este combate Así que dejen Todas sus opiniones En la caja de comentarios Díganos Que piensan De esta gran noticia Y si no me creen Pues bueno Vayan al Twitter De Teofimo López Para comprobarlo Porque sabemos Que si él lo puso Es por algo Porque ya está La fecha Y porque esta pelea En unos días Estará siendo Anunciada Así que si les gustó Este video Por favor Denle like Compártanlo Suscríbanse Si son nuevos Por favor Activen la campana De notificaciones Para que les lleguen Estos videos Directamente A su PC A su iPad A su iPhone A donde ustedes quieran Muchas gracias Síganos también En las redes sociales En Facebook En Twitter En Instagram Como Voxo Inmortales Yo me despido Mi nombre es Adelfo Jarkin Nos vemos O nos escuchamos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!